Está invitando a eso, pero esta vez sí llegaron elaborando. Listo para pegarle Quijano, Anthony Quijano, para buscarlo Alianza Atlético, cerrada, cuidado, se salva Pirata FC, estuvo cerca Alianza Atlético de Zuviana, si va alguien con toda la determinación en el empate. Sí, porque metes el balón y al defensor, es la duda, metes balón y defensor dentro, dos cabezazos en área chica de Pirata, bueno, un cabezazo de rival y luego un despeje, no lo aprovechó, lo más claro que tuvo Zuviana en 30 minutos. Perlaza contra Torres, Debray Torres, Perlaza pelear, Torres hasta el final. Ajá, aquí está. Fíjate, los dos, o sea, la saca Barrera al final. Sí, la saca Barrera, hace el movimiento antes. Juli, mira. Fue dos cabezazos, Jesús, pero no fue. Claro, pero... Se pasa, hace antes el movimiento Barrera y por eso le termina casi impactando y termina despejando, ¿no? De meterla. Todo en las narices del portero Reyes. ¡No, no, no, no!